No, si no... Ese está al lado, sí que... ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¿Tú qué quieres salir? ¿Entendés? ¡Venéis de verón! Que está roto por el lado... Roto la boquilla... ¡Venga, cómo lo vieron ahí! ¡Venga, cógáselo! ¡Mira! ¡Le da susto! ¡Jajaja! ¿Cómo come? ¡Yo no sé! ¡No ve cómo lo coge ya todo! ¡Jajaja! Lo coge bien, bien... ¡Después de...! ¡No! ¡Y sale bien! ¡Con tres días nada más! ¡Y lo rápido que come! ¡Mira, mira! ¡Jajaja! ¿Ya está aceptado la madre? No es que... Esta que hay que criar la madre... ¡Ah, sí! Esta queda la madre sin leche, ¿no? ¡Está de maldito! ¡Va a quedarle todos los días al biberon! ¡Está de maldito! ¡No, no, no! ¡Vamos a tomar lo ahí bien! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Cachigamá! ¡Ah, qué bonita! ¡Eh, coña! ¡Ah, qué bonita!